Muy buenos días a todos. Hoy nos encontramos haciendo una pista off-road en la Sierra del Barran. Hasta ahora todo ha ido bien, pero esto fue lo que me pasó. Bueno, salimos de casa. A ver lo que pasó ahí. La carretera no está muy católica, ha llovido ese día, es muy difícil. Hace más de dos meses que no me meto por pista de tierra, no sé si está más de dónde está la pista. Lo que me da es que va a estar en la última, en la puerta. Ahora dentro de un poquito nos vamos con otra con Andrés. Andrés hoy viene a Caponor, pero hoy viene con su Aguasátrica Electi Face y medio. Aquí nos está esperando. Dos días a tres. Bueno, arrancamos. No, 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 no. No marca muchoenza. Mira, no. Un minuto. Un minuto. ¡Ai! 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 ¡No se puede aportar del lado! ¿Ai? ¿Ai o no se puede? ¡Ai! ¡Ai! ¡No se puede aportar del lado! ¡Ai! ¿Aquí podemos seguir para abajo o para arriba? ¡Para arriba va a estar... ¡Aa! ¡Aa! ¡No se puede aportar! ¡Aa! ¡Para... ¡No se puede aportar! ¡Vale a girar! ¿Cuándo estás venido? Eh, yo pasino no sobre el coiso, era un coiso directo. Así que me daba, yo pasino directo, no sobre el coiso. ¿Qué haría? Eh, no, el coiso. El coiso está en la ropa. ¿No está en la ropa? Sí, sí, sí. Yo estoy en la ropa. Yo estoy en la ropa de la ropa de la ropa de la ropa de la ropa. El masimo tanto y, no se les lime, ni un placer, no se les importa. Tío, ¿No traía un diezmo d'al precipicio a la ropa? Pero no se pasa en la ropa de la ropa. Deve ser un oscuro, que no se hace de abuso. Si te arrimes, si te arrimes muy bien ¡Wow! ¡Bien! ¡Ah, me has tenido caído! El que te estás arrimando a Aroldo, a Aroldo que se cae, necesita la Arolda ¡Aroldo para abajo! ¡Aroldo para abajo! ¡Aroldo para abajo! ¡Bien! ¡Ponta a punto! ¡Aroldo para abajo! ¡Aroldo para abajo! ¡Vete, vaya, vaya! ¡Vete, supente! Vistei la puntera con abbiamo un aumento de abajo 其 results a la puntera de sus pepas no me pite abajo ahora aquí hoy, puchando si, va, este ten... el tema normal, eh? el tema normal es más bien mira, también hay que hacer la salida que yo, que yo me rolo ahí y me flipo la salida de la fuerza de la por de aquí y te has que pasar voy a ir por arriba lo que estás que hacer que eso, malo es aquí malo es, va a ser la salida esta ahí está la gran pero bueno, la salida esta es impunitada para sus dos peces en seco pero aquí por aquí a matar por ahí a matar traje mi por aquí seño, seño habilidad no parayo seño habilidad porcaboca miña seño un porcaboca tu, eh? es que a mi fin que cabe, falle con ti ahora hay que pasar, porque a mi trabajo ir para allí, ir para aquí sepan, que ocupación si no... no sirve, que me cae, que te caes si, dentro que cabe, defende que cabrón que cabrón, que país que no pago de eso ni jarto de vino no pago de eso, tres es no, no pago en la mierda es... aquí no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si! ¡Eso es! ¡Adi viene! si recordáis lo que os dije al principio de que Andrés tiene una moto como la mía pero hoy no vino con ella que vino con la pequeña así que fui a casa le he quitado su mam이에la de embrague a la moto y creo que me la trae vamos a mirarlo ¿qué tal tío? dame una buena noticia MRV Offroad ya te digo pues es fácil sacar ¿no? si sin problema ya pienso que es el mismo tornillo y todo así que vamos a mirar ahí tengo ahora mismo cuatro manetas ¿no? a tu a rota a miña de Caponor y a las dos que tengo de repuesto una de freno la Cali X la Cali X la Cali X ¿la Cali X no, 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 no te lo puedo hacerlo No hay nada que ver, no hay nada que ver ¡Gracias! Bueno, y por fin salimos del berenjanal aquel y como ya tengo embrague, ya tengo maneta, aunque esté esto un poco doblado, pues vamos a seguir, vamos a seguir un poquito más. Bueno amigos, pues eso es todo por el capítulo de hoy. Si os ha gustado, dadle a me gusta, inscríbanse, porque el día de hoy tiene tela, tiene mucha tela y esto no ha sido todo. Muchas gracias.